Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre señor que va quemando la leña junto con su corazón yo me desvelo en el monte solo cuidando el carbón La noche me da la luna, mi pena le entrego yo La noche me da la luna, mi pena le entrego yo Carbonero, peón del algarro va La noche se me hace día cuando llega el carnaval La noche se me hace día cuando llega el carnaval A veces miro mis manos pero no las veo señor Las va tapando la noche todo el polvo del carbón Las va tapando la noche todo el polvo del carbón Tapo los ojos del horno con tierra negra y sudor Y el humo se me hace día cuando llega el carnaval La noche se me hace día cuando llega el carnaval